Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena La pena y la que no es pena, todo es pena para mí Ayer penaba por verte y hoy penó porque te vi Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena Qué bonita está la luna, si un lucero la acompaña Qué tristeza es por un hombre cuando una mujer lo engaña Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena, Magdalena Un día fui a comprar cariño a la tienda del amor Y por una muñequita me pidieron un millón Ay, qué pena, ay, qué pena, ay, qué pena, Magdalena Qué pena, oye, Magdalena Qué pena, yo te lo juro, nena Qué pena, por la virgencita Qué pena, de la Macarena Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, esta es mi Magdalena Qué pena, rompete el cuero, nena Qué pena, ay, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, este es mi Magdalena Qué pena, rompete el cuero, nena Qué pena, rompete el cuero, nena Caballeros y con ustedes, Mister Pulú Pulú Hombre Ahí Y vuelve Así, 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 así Qué pena, oye, Magdalena Qué pena, yo te lo juro, nena Qué pena, por la virgencita Qué pena, de la Macarena Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Qué pena, rompete el cuero, nena Qué pena, ay, mi Magdalena Qué pena, ay, qué pena Qué pena, 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 qué pena Cuando el hombre quiere a la mujer Le promete muchas cosas bellas Le promete que nunca en la vida Tendrá otra hembra que no sea ella Y como yo quiero a mi mujer Yo me la paso pensando en ella En aquella linda campesina Que allá en el campo sé que me espera Que tengo sus cafetales Treinta vacas que son buenas También le tengo una casa nueva Y una gran finca que la representa Que también le tengo una casa nueva Y una gran finca que la representa Anda Eh, mi campesina, tú eres mi encanto No sé por qué que yo te adoro tanto, mamá Campesina, tú eres mi encanto Yo sé por qué te adoro tanto Cuando el hombre quiere a la mujer Mamita le promete muchas cosas bellas Mi campesina, tú eres mi encanto Ya sé por qué te adoro tanto Oye, campesina, campesina Campesina, mami linda que tú eres Mi china Campesina, tú eres mi encanto Ya sé por qué te adoro tanto Campesina, campesina linda mamita Que camina yo te adoro tanto, mamá Campesina, tú eres mi encanto Ya sé por qué que yo te adoro tanto, mamá Así, así, así Mi campesina, tú eres mi encanto Ya sé por qué que yo te adoro tanto Oye, campesina, campesina Campesina, mamacita que tú eres mi china Campesina, tú eres mi encanto Ya sé por qué que yo te adoro tanto Cuando el hombre quiere a la mujer Que le promete muchas cosas bellas, bellas Campesina, tú eres mi encanto Ya sé por qué que yo te adoro tanto Sanda Lleva 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 Yo la quiero ver Oye hasta el suelo, hasta el suelo yo la quiero ver Hasta el suelo, yo la quiero ver Con un traguito de ron y un poquitito de café Hasta el suelo, yo la quiero ver Oye hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo yo la quiero ver Hasta el suelo, yo la quiero ver Ya tú verás cómo es, cosa buena, cosa distra, cómo viene el sol, ¡epa! ¿Y esto qué es? ¡Arranca! ¡Así, así! Damas y caballeros, tengo el gusto de presentar a ustedes, al mago de tres, al gran René Santos, come, come, háblale René, ven, ven. Oye, Luis, oye, René dice que se está comiendo un filete, se está comiendo un filete, come. Con el embrujo de Changoy, ya para allá nadie viene, René. ¡Quieto qué es! ¡Dile que vengan a ver! ¡Ahí! ¡Así, así! ¡Ahí! Hasta el suelo, yo la quiero ver Oye, hasta el suelo, hasta el suelo, yo la quiero ver Hasta el suelo, yo la quiero ver Esos montunos que yo traigo, a los dedicos, mujer ¡Epa! ¡Anda! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! Negra, ¿tú qué vas a hacer cuando salga el hombre con la lucecita allá en San Miguel? Nada te va a suceder estando conmigo a tu rucarita al amanecer. Negra, ¿tú qué vas a hacer cuando salga el hombre con la lucecita allá en San Miguel? Nada te va a suceder estando conmigo a tu rucarita al amanecer. ¡Ay, qué susto tiene mi negra, qué barbaridad cuando salga el hombre alumbrando por la madrugada! Y yo siempre vengo rogando con la aparición. Y pa' tenerte cerca conmigo en mi corazón. ¡Anda! Ay, yo siempre ando rogando que venga la aparición. Pero pa' tenerte cerca, puntito, puntito a mi corazón. ¡Qué va! ¡Ay, pero que venga la aparición! Pa' tenerte cerca conmigo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Desde Panamá hasta Puerto Rico, te traigo mi tamborera, te traigo mi tamborito. Desde Panamá hasta Puerto Rico, te traigo mi tamborito. Te traigo mi tamborito. Desde mi país hasta Puerto Rico, te traigo mi tamborera, pero mira yo te traigo mi tamborito. Desde Panamá hasta Puerto Rico, te traigo mi tamborito. Desde Panamá hasta Puerto Rico, te traigo mi tamborito. Te traigo mi tamborito. Te traigo mi tamborito. Desde Panamá hasta Puerto Rico, te traigo mi tamborito. Te traigo mi tamborito. Te traigo mi tamborito. Desde Panamá. Desde Panamá hasta Puerto Rico, te traigo mi tamborito. Te traigo mi tamborito. Te traigo mi tamborito. Desde Panamá hasta Puerto Rico, te traigo mi tamborito. Te traigo mi tamborito. Te traigo mi tamborito. Desde Panamá hasta Puerto Rico, te traigo mi tamborito. Te traigo mi tamborito. Bueno, señores bailadores de Panamá y Puerto Rico, tengo el gusto de presentar a ustedes a esa gran figura que es René Santo y su tren maravilloso, el Cuco de Yomotoro. ¡Ahí! ¡Ah! Y se me olvidaba decirles que esta vez también come del filete René Rizcaya que se encuentra aquí presente. ¡Ahí! ¡Ahí! Llegó, 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 llegó Llegó la combinación Y yo te invito porque traigo una rareza Y ponte duro mi hermano Y ponte duro o te doy en la cabeza Con mi guaguán Cuando oigo sonar la conga En ritmo de guaguán La sangre se me alborota La sangre se me alborota Caballero Con mi guaguán Y yo te traigo pa' que vacile con mi rumba y mi tambor Oye el guaguán con Que te traigo yo Ay que ponte duro mulata Síguela, síguela, síguela como yo Oye el guaguán con Que te traigo yo Este es mi guaguán con Murata Oye Este es mi guaguán con Oye el guaguán con Que te traigo yo Anda Y anda Esto que es Arranca Dime Síguele Síguele Así, así, así Oye René ¿Y qué? Como un tiro Que te traigo yo Ay que yo te traigo pa' que vacile con mi rumba y mi tambor Oye el guaguán con Que te traigo yo Este es mi guaguán con Este es mi guaguán con Que te lo traigo yo Oye el guaguán con Que te traigo yo Y me decías que no venías Y viniste a gozar con mi guaguán con Bueno René ¿Y qué? ¿Qué? Lo que sea No Ay que sabor Tiene mi son 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 Ay que sabrosita Es la salsa Que tiene el son Ay que sabor Tiene mi son Con René Santo Y sus estrellas O al vacilón Ay que sabor Tiene mi son Tiene mi son Oye este tumbado pa' ti Que vengo con todo lo hierro Y con ustedes René Santo El cuco El cuco Háblale Come, 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 come Este es otro filete René Ahí Y dice Y dice Ay que sabor Tiene mi son 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 Ay que sabor Tiene mi son Que sabrosita Es la salsa Que tiene el son Ay que sabor Tiene mi son Con René Santo Y sus estrellas O al vacilón Ay que sabor Tiene mi son No 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 Yo te quiero Que me muero y te venero Y que no puedo vivir ya sin tus besos Yo, yo te quiero Y es por eso que te extraño cuando tú Cuando tú te encuentras lejos Yo te quiero Cuando a solas quedo con mi pensamiento Que un día tú te irás de mí Yo te quiero Como a nadie había querido Te lo juro por los cielos Y vuelvo y te lo repito Yo te juro Yo te juro Que te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo ando a solas Quedo con mi pensamiento Que un día tú te irás de mí Yo te quiero Como a nadie había querido Yo te quiero Yo te quiero Yo te juro Que te quiero Salsa y control Esta es la combinación Para cualquier vacilón De qué te sirve la salsa Si tú no tienes control Si quieres estar en algo No quieres perder la onda Esta es la combinación Ponle mucha salsa y control Ponle mucha salsa y control Y tú verás la ventaja Deja la velocidad Porque si el freno te falla Puedes la muerte encontrar Salsa y Control Salsa y control Salsa y control, la salsa no es fácil aunque esté negro Salsa y control, ponle mucha salsa en el control ¡Lleva! ¿Cómo? ¡Ahí! La descarga de las estrellas llegó 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 La descarga de las estrellas La descarga de las estrellas ¡Come, René, come! René Santos y su tren maravilloso Para los bailadores Muy grande, muy grande Lematheita Lematheita La descarga de las estrellastera El lICE al ejector La descarga de las estrellas umbrellas Jal 폭 давrando las estrellas hurdles La descarga de las estrellas llegó Gracias por ver el video